En este video vamos a ver otra versión simplificada del modelo Mundell Fleming con una pequeña economía abierta y movilidad perfecta de capital, específicamente los efectos de una política monetaria expansiva con un esquema de tipo de cambio flexible. Como fue explicado en el capítulo pasado, gráficamente el modelo se plantearía de esta forma. La curva LM es una línea vertical porque el tipo de interés está determinado exógenamente, pues la economía es tan pequeña que no puede influir en él. Entonces hay un solo valor de nivel de renta que equilibre al mercado de dinero, por lo cual el tipo de interés nacional es igual al tipo de interés internacional. Ahora supongamos que el banco central aumenta la oferta monetaria, por lo tanto la curva LM asterisco se desplaza a la derecha hasta el punto 2. El nivel de renta aumenta a Y2 y el tipo de cambio baja. Como aumenta la oferta monetaria, el valor de la moneda cae, es decir, el tipo de interés. Esto provoca una salida de capital en busca de mejor rentabilidad en el extranjero, lo cual presiona al alza el tipo de interés hasta quedar igual al tipo de interés internacional R asterisco. Los inversionistas intercambian moneda local por divisas para invertir en el extranjero, por tanto aumenta la oferta de dinero y hace caer su valor. Esta depreciación genera una caída del tipo de cambio y de esta manera los bienes nacionales se abaratan respecto a los extranjeros, generando así un aumento en las exportaciones netas. Por eso aumenta el nivel de renta de la economía, pues las exportaciones netas hacen parte de éste. Como conclusión, la política monetaria expansiva, en este caso de una pequeña economía abierta, aumenta el nivel de renta por medio de la disminución en el tipo de cambio.